Ahora sí... A ver, ¿cómo se ve esto? Vale, ¿esto se ve? ¿Qué todo está mierda? Me parece que todo está correctamente, le doy a continuar. Ah, ¿dónde estoy? A ver... Ah, no se captura el... El afterburner. Es verdad, podemos verlo con la cruzeta también. Y soy una paloma. ¿Qué te cuentas? ¿Cómo va todo? Bien. Los peces están mordiendo. Bien, bien. Pues... ¿Es difícil pescar? No. Es fácil. Podría mostrarte si quieres. Sí, aquí. Te daré mi caña de repuesto. Encontraste caña de pescar. Tirar la línea es bastante fácil. Solo presiona B. ¿Qué? ¡Lol! ¡Qué contemplativo! ¿Y? ¿Eh? ¿Qué hora? ¿Esperas? Ah. Ok. ¿Eh? ¿Lo estoy haciendo bien? Sí. Quizá... Sus bracitos. Quizá debería tirar de nuevo. Quizá debería... Debería tirarlo de nuevo. Ya sabes. En un lugar mejor. Ese está bien. Vi unos peces allí antes. Esa es una buena señal. A veces. Solo tienes que esperar. La paciencia es clave. Hmm... No es un punto fuerte. No sé hacerles voces, así que... No lo voy a intentar. Oh, se durmió. ¡Anímate! Un pez está masticando. ¿Debería tirar? No, aún... Espero que muerda. Ahora... Presiona B para sacarlo. ¿Qué hago? Lo estoy manteniendo. Tira para atrás y pulsa... Rebobinar. Ah, sí. Joder. Oh, lol. Lo hice bien. Carpa común. Joder. 60 centímetros. ¿Ves? Fácil como hacer pan. No sé si diría eso. Soy muy mal horneando. Supongo que quise decir... Fácil como... Pan comido. Estoy de acuerdo con eso. Lol. Y se queda... Y se quita la música. Ahora se sienta. Ahora se sienta. Oh. No entiendo muy bien. Oh, se rompió. No. No. Pues que hago con los peces. Lo que quieras, chica. Bueno. Gracias por enseñarme cómo pescar. No hay problema. Eres una pescadora nata. No me siento cómoda. Bueno... No entiendo cómo... No entiendo cómo... Se sienta. Dios, qué bien juego. Joder. Calma. Qué bien hecho está el juego. Qué cute. Oh. Vale. 12. Ahora espero. Qué pasa si cambio los... Los píxeles. Oh, lo... Lo alisa. Se vuelve poligonal. Mmm. Ahora se aprecian un poco más los detalles. No se ve mal. Muy minimalista. No sé si me gusta. No hay nada. Calidad de la imagen perfecta. Término medio. Mh Pocan yo aficionado Pocan yo aficionado Grande y crujiente, como a mí me gusta. Tiene como mucha más personalidad, sí. No puedo esperar a desayunar, pero ya es la tarde. Es la siguiente mañana. Ah, joder. Bueno, los héroes no los... Joder, no los leí bien. La mejor comida del día. A veces cuando estoy a punto de acostarme, me emociono tanta la idea que tengo problemas durmiendo, joder. ¿Qué hace que el desayuno sea tan bueno? Vaya. ¿Alguna vez has comido un panqueque? Sí. Tocino, waffles, huevos, tostados, tostadas. ¿Bol de frutas? Sí, a todo. Entonces, ¿sabes a qué me refiero? A ver. Está medio altillo. No te preocupes. Solo sueño. Con waffles de canela. Oh, puedo hacer lo que Gira dijo, con el pescado. Oh, se sale de la gráfica el este. Ah, vale, no. Pues, lo atrapé yo mismo. Yo mismo, no debería ser. Ahora que voy con ello. Ahora puedo conseguirle su... Suésta. Suésta. Voy a ponerlo por aquí O no Aquí está Voy a ponerlo por aquí Mejor Oh no, se ha guardado Quiero sentarme aquí No, maldita sea, quiero sentarme aquí Aquí está bien Oh, se rompió Oh, se rompió, joder, ¿cómo se hace esta mierda? Es cuando se escucha el sonido ese de Traqueteado Oh, se cayó Oh, ¿a dónde se fue la caña? Oh, lo capturé Grande Percasal 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 grande Por aquí no está a su oeste Joder Joder Maldita sea, me pongo nervioso Percasal Tema Ero Tema Para la viata Percasal 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 Todo Percasal Cabe No puedo escoger No tengo otro lago Ah, pero este es el mar. Ah, hay una de esa ahí. Ah, esa es una moneda. Ah, esta es la chica de las carreras. Ah, ¿dónde están? Hay algo brillante por allí, ¿no? Ah, qué tal. 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 Crustáceo ¿Tiene algo en la boca? Parece un permiso de acampar Oh, lo encontré Ya tengo otras, faltan dos ¿Tienes? No, no моя No, no nadie ¿Tienes? ¿Tienes? Dios, que juego tan bonito Dios, que lindo esta mierda Que bonito, por favor Bueno, a ver, ¿qué hay aquí? ¿Cómo corre? ¡Lol! ¡Lol! Dios, que lindo se ve Vale, voy a ver si solto... ¡Lol! 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 Tengo que entregar el este primero ¡Lol! 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 ¡L! 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 L! ¡L- ¡L! 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 Todos ganan. A menos que rompes la pelota. Entonces supongo que pierdes. De otra forma, para nosotros esto es un juego puramente copérnico. ¿Quisiste decir cooperativo? Sí, copérnico. Significa que trabajamos juntos por un puntaje alto. Eso es un agradable. Ganamos un punto por cada pase que hagamos. Si llegamos a 10 puntos, les daré un premio. ¡Oh, maldita sea! No había sacado el palo. Pero, maldita sea, no puedo golpearle. ¡Ah, es que guarda el palo! ¡Maldita sea! 10 puntos. ¡Joder! Pero, ¿quiere sacar el palo? No, no puedo saltar. ¡Joder! Pero, ¿cuánto 5? El saque no cuenta. ¿Qué? Sí que cuenta. ¿Qué crees, Clear? El saque no cuenta. No debería contar, ¿no? No cuenta, realmente. Oh, vámonos. Lo siento. Estoy de acuerdo con Jolly. Sí. Estoy bien. Oh, no cayó ese. ¿Cuántos llevo? Oh, casi se cae. Joder, pero... Que se se pase de mierda, hijo de puta. ¿Cuánto 16 golpes? Sí. Lo hicimos. Como prometí, tengo un premio para ti. Toma esto. Oh, plumóncia, doradoncia. Esa es muy buena. ¿Cuánto de verdad puede que lleguemos a 20? Pero eso sería muy difícil. ¿Me estás retando? Aquí vamos. Vamos a jugar la perspectiva. Soy el mejor jugador de palancesto. Es imposible que pierda a un jugador. ¿Cuántos llevo? Hijo de puta. Se trampa el cabrón. Quiero arruinar mi racha de victorias consecutivas. ¿Cuántos llevo? No, hijo de puta. Asqueroso. Conté 20. Toma. Llegamos a 20. Ese es mi número record. Oh. Tendré que pensar en una recompensa. Te daré todo el dinero en mi bolsillo. Guay. Ese es mucho. No quiero tomar todo tu dinero. No está bien. Mi familia es rica. Joder. Oh. Pues. Está bien, supongo. No. ¿Puedo pasar de 20? No. Por hijo de puta. No puedo correr con otro botón. No. Es hora del duelo. Es hora del duelo. Cómo me las tira. Eres mucho mejor. Nunca dejes que caiga la pelota. Nunca dejas que caiga. Porque el cabrón me las tira chuecas. No es que caiga la pelota. No es que caiga la pelota. Están cuesta. O. Esa nunca joró. y cosa puta solito oh, no puede ser oh, que cabrón hay que pasar de 20 ¿qué mierda pasó ayer? toma joder, esos superpoderes que tiene el cabrón dios, no paso de 16 oh, joder oh, joder oh, joder oh, joder oh, cabrón 18, maldito eso es algo del duelo una pero cabrón es más difícil si los conto joder, puta oh, asqueroso siempre me las tiro mal oh, se me cayó no voy a pasar de 20 es muy difícil el cabrón me las tiro he hecho aquí más joder cada vez por el culo me alargo joder, puta está haciendo trampa lobo lobo no se me interesa lobo no se me interesa NS estoy conmigo vuelve a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué potencia! Vamos a ver si hay competencias de volar No Oh, mapa del tesoro Es menos un mapa y más un montón de acertijos Dice Sur de la Torre Rocosa A través del puente del canal Y hace un terreno roto Y solitario ante la cresta real Tiene que ser por aquí Tiene que ser por aquí Joder No Sur de la Torre Rocosa Tiene que ser hacia allá Por el cementerio seguramente La Torre Rocosa Entiendo que es la... Oh no ¿Qué es esa Torre? No sé qué estoy yo ¿Qué es esa Torre? Joder Tremendo Zelda Me acabo de marcar Tremendo Zelda Breath of the Wild ¿Qué es eso? Son los muñecos. Esta es la isla misteriosa. Vale, tengo que caer allí. ¡Wow! Dios, las palomas lo tienen fácil para ponerse a meditar. No creerás lo que encontré. ¿Encontraste mi permiso? Pensé que se había perdido por siempre. Por siempre. No bromeas. Lo tenía un pez. Muchísimas gracias. Deberías tener el resto de mi seba. Creo que me cansé de pescar. Gracias de nuevo. ¿Me salvaste la vida? Se siente bien ser 100% legal de nuevo. Sendero pico halcón. Mirador lago meteoro. Camino a buen arroyo. Lago meteoro. O, ¿está viendo esto? ¿Está viendo esto? Quiero ir por el tesoro. 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 Mucha moneda para que me sirve, voy a comprar más cosas ¿Qué? ¿Qué? ooo Hay algo por aquí, oh. Diez plumitas. ¿A dónde estoy llegando? Se congelan las puntas, o sea, las plumas. No, 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 no. ¿Eso será el árbol solitario? No, 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 no. Cangrejo de río albino. vamos a esperar el sur contra la cresta real al sur, yo estoy en el norte es las naranjas, hay mucho sitio por aquí joder, yo estoy en el volcán ok, ok, escucha preparé otra ruta para correr ¿quieres intentarlo? ¡claro! ¿hacia dónde? espera ¿quién es ella? ¿hacia dónde? hay un edificio abandonado al oeste de aquí al menos creo que está abandonado creo que está abandonado como sea, creo que deberíamos correr hacia la cima hasta la cima el que toque el poste ahí arriba gana y también solo usamos 5 plumas dorados durante la carrera haré que sea más interesante ¿listo? es la misma chica genial hagámoslo ¿a dónde va? joder ¿y esa maniobra? ¿a dónde va? a ver, como no sé dónde va voy a seguirlo voy a seguirlo voy a seguirlo ¿cuál es? ¿aqui? ¿cuál es? ¡aqui! Es esta mierda, joder Eres malísimo Maldición, ganaste de nuevo Tienes unos movimientos geniales Pero me equivoqué un poco Podría haberlo hecho mucho mejor A ver, ya que sé a dónde es Puedo ganarle Oh, falló mi táctica Joder, sí que me ganó No 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 sabía que podía acelerar no creo ganar o o o o o o ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lul! Va salir uno de esos del celda, como se llama van Un Koblenz, aquella alba Un Koblenz ¿Qué se ha subido? ¿Es esa cosa? Hey Clear, joder, aquí lo conocen todos No, es un pueblo, pero... ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo va el negocio? Tranquilo Al menos tengo tiempo para leer ¿Se ha reservado la lancha hoy? No, aún... ¿Aún quieres probarla? La tarifa de alquiler es de 100 maneras Por favor Sí, quiero probarla Y... Esta es la llave Ah, y... ¿Has leído la guía provincial de seguridad sobre botes? Sí Bien Por si acaso, puedes tomar la mía Pásalo bien Le echaría un vistazo Pues... Presiona A para acelerar B para retroceder Y para desmontar X para tocar la bocina Suena fácil También dice... Si su bote se atasca debido a una... Debido a una conducta de navegación inadecuada No entre en pánico Aunque te sientas avergonzado Y genera tu orgullo y pide ayuda de un veterano de navegación Eh... Debería estar bien Entonces... ¿Qué estás leyendo? Oh, esto... Solo algo de ficción Genial Entonces... ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Tu libro? Oh... Es una novela de fantasía Pues ya sabes... Se trata de magia y esas cosas Genial Pues... ¿Cómo se llama el libro? Pues... En realidad es el primer libro de una serie De una serie... Dudo que ya has oído hablar de él No es muy popular Pero para resumirlo rápidamente Joder Es un antiguo mundo de fantasía Donde los brujos luchan por la gloria Encantando... Piedra y rocas en poderosos golems Encantando piedra y rocas en poderosos golems Que luchan entre sí En arenas épicas llenas de trampas peligrosas Y monstruos temibles Y aunque las secuencias de lucha parecen El foco del... El foco al principio Son realmente los personajes Las que impulsan la historia Y todas las batallas Están ligadas metafóricamente A los conflictos internos de cada mago Mientras luchan por sobrevivir En un mundo despedido indiferente Es bastante bueno Eh... ¿Pero cómo se llama? Oh... The Boulders... Libro 1 El Batallón de Bedrock Genial Sí... Lo es... Es una referencia a algo Como no leo una mierda Hey... ¿Qué pasa Clear? Estoy en el próximo libro ahora The Boulders... The Boulders... The Boulders... Boulders... Book... Chu... Entre una roca y un estuche rígido Es un poco más oscuro que el primer libro La gente está desapareciendo Y nadie sabe por qué Eh... También todos están muy murmurados esta vez Muy bueno Espero que resuelvan el misterio Hey... Es bastante bueno Soy un lector rápido Así que debería terminar de pronto ¿Qué pasa? Joder... Pero... Gózate del libro No tiene ningún mérito Tragarte un libro Gózalo Hay algo aquí, ¿no? Podría sacarte de aquí Espera ¿De verdad? Sí Estoy alquilando el bote ¡Oh dios! Pero voy con bar... Papá, voy... Voy en barco con Clear Bueno, diviértete Clear, eres la mejor Sólo déjame perverarme Son perritos Chihuahua En este mundo también existe la cruza selectiva Vamos Voy a ver si esta cosa japó ¡Nuncio! ¡Nuncio! ¡Dios, que la japo es! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡O! ¡Que puso! Joder, como de ropa Esto sí que es rápido Mi papá nunca va tan rápido conmigo Lo cual me recuerda Hace unos días se me ocurrió este desafío Pero papá nunca lo intentaría ¿Quieres intentarlo? Quizá más tarde Bueno Espero que aquí hay alguien encallado Estuve la última hora levantando basura Parece que el yanizo no viste y dejó la mitad detrás ¿Qué? ¿Eso no es bueno? ¿No crees? Podré ayudarte con el resto Total, ya has limpiado la mayoría ¿En serio? Sería fantástico Gracias Gracias ¿Qué es eso que se escucha? Un día ¿Qué? Un día A ver No Deudor ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! Creo que lo levanté todo Eso parece ser todo Esto está mucho mejor Gracias por tu ayuda No hay problema Me gusta tu sombrero Gracias, lo hice yo ¿En serio? Es tipo, bien intenso No pensé que pudieras hacer Tipo, hacer un sombrero Sí, es cierto Pero tarda un tiempo Ya estoy diciendo varios para la feria artesanal Si te interesa Podría venderte uno Oh, sí ¿Cuántos salen? Poner precios es difícil ¿Qué te parece 100 monedas? Pagaría más, joder No sé yo ¿Qué pasa si pago más? Solo pago más y ya No me da algo mejor No sé, creo que me falta la mitad de la isla Así que... En serio me gusta el sombrero Es claro que pusiste mucho amor en hacerlo El sombrero de guardabosques cuesta 100 monedas Pero el tuyo es claramente hecho a mano No querría pagarte muy poco Oh Gracias ¿Crees que podría cobrarlos a 125 monedas? Fácilmente Genial ¿Quieres elegir el color de la cinta? No me importaría cambiarlo por ti Oh Tienes... Violeta Rosa Rojo Azul Rojo supongo Para que combine con el... Con las cosas que llevo Violeta ¿Cómo será el violeta? Solo voy a poder elegir uno A ver, el de él es rojo Rosa Mira, no sé cuál es el violeta Siempre lo confundo con el guinda Y con el... Morado claro Y con el otro Con el... ¿Cómo se llama? Avellana Color avellana Algo así Violeta Sí Aquí tienes LOL Ya me lo dio Me alegro tanto que te guste Gracias a ti Es muy lindo Me encanta Un suave sombrero para el sol Protege contra el calor Y es increíblemente elegante Sí Este es uno de mis deportes favoritos para calvarme Me relaja sentarme aquí y trabajar en mis sombreros ¿Qué tal el color? ¿Qué tal el color? Oh, puedo intentar uno diferente ¿Seguro? ¿Qué tienes en mente? Es clásico Este es el rosa ¿Qué tal? ¡Vamos a ver! No 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 Creo que esto está bien Genial ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Una horita? ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto tiempo llevo? ¡Gracias! 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 ¿No hay nada aquí? ¡Gracias! ¡Gracias, que ha venido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No voy a poder subir... Me faltan plumas... No, pues no... Pluma plateada... Oh, ahí está el último... Oh, ese será el árbol solitario... No voy a poder subir... No voy a poder subir... No voy a poder subir... ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Lol! Conseguí las 15 destas. ¡Oh! ¡No me jodas! ¿Dónde está él este? ¡Lol! ¡Se fue! ¡Joder puta! ¡Es Carval que la orla esta! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Yo, el día se fue. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. ¡Oh! un tucan, no, un tucanoncio un tucanoncio Hvor er der pincherne? Hvor er man det? Åh, de kan jo slupe ikkla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.